Ahora ya se fue y estoy cansado Mi mente no paró de repetir Quizá todo sea una locura Piénsalo así No estoy libre en mi corazón Presiento vienen días de tormenta Y el frío todavía no pasó Mi vida es un colás sin referencia Sin marco ni pared Santa espera Escucho mi oración Creo en mi mal En la transformación Ya no tengo Dios alguno Que pueda cambiarme el rumbo Voy directo al fin de todo Soy yo flasheadito Lo recibo con tanto amor No quiero que me creas lo que digo Pretendo que te pasa como a mí ¿Qué podría ser peor? Mejor ni pienso Déjalo así Paso el tiempo Pensando que será Pues siempre ha sido Como no te imaginas Voy a ser un hombre Cuando pase la tormenta Y mientras Vuelvo a ser El que siempre fui Y ella flasheadita Se despide con tanto amor Ya no tengo Dios alguno Que pueda cambiarme el rumbo Voy a ser Voy a ser un hombre Cuando pase la tormenta Y mientras Vuelvo a ser El que siempre fui Y ella flasheadita Mientras Vuelvo a ser El que siempre fui Y ella flasheadita Se despide con tanto amor Como puede Y ella flasheadita Quiero decir Y ella flasheadita Y ella flasheadita